Tu casa es mucho más que el lugar donde vives, tanto si eres propietario como si vives de alquiler. Es el espacio donde convives con los que más quieres y donde guardas las cosas que más te gustan. Por eso es muy importante que lo protejas y estés preparado para cualquier imprevisto. Algunos incidentes caseros, como que se rompa el cristal de la vitrocerámica por un golpe accidental, un atranco en el fregadero o que sufras una subida de tensión que estropee tu televisión, suponen un trastorno cuya reparación, además, puede tener un coste muy elevado. El seguro de hogar puede hacerse cargo de esos gastos, evitándote muchos disgustos y dándote tranquilidad. Este tipo de seguro cubre tanto el continente, es decir, la construcción principal y las accesorias de la vivienda asegurada, como el contenido, mobiliario, joyas, antigüedades, equipos informáticos y otros objetos. También cubre los daños que de forma no intencionada puedas causar a terceros. Vive tranquilo, protegiendo lo más importante.